Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima, o te he preparado, o te salgas de tu casa si no te han avisado, y por mucha atención, aquí en Bolivisión. Eso, con buena actitud, con buen humor, levántese y que tenga una excelente jornada. ¿Saben qué? No entendemos el valor de los momentos hasta que se han convertido en recuerdos. Por eso, haz lo que quieras hacer antes de que se conviertan en lo que te gustaría haber hecho. No se olviden que hay que tener en cuenta la alerta naranja por descenso de temperaturas desde el día de hoy hasta el 7 de mayo, y va a afectar a los departamentos de Tarija, Chukisaca, Santa Cruz, Cochabamba y el departamento de Bení. Veamos los datos del tiempo, vamos a empezar por el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Para el departamento de La Paz, la mínima de la madrugada fue de 2, una máxima de 18 y además un cielo parcialmente nublado. Para Cochabamba, parcialmente nublado, mínima de 8, máxima de 27 y para Santa Cruz, hoy muy nublado, mínima de 12, máxima de 22 grados. ¿Cómo están los datos del tiempo en el resto del país? Tome nota, por favor, Potosí, mínima de 0, máxima de 18, un cielo parcialmente nublado. Para el departamento de Oruro, mínima de 0, máxima de 21, mayormente despejado. Y para Chukisaca, parcialmente nublado, mínima de 8, máxima de 22 grados. Vemos las temperaturas en la tercera sección. Tome nota, por favor, Pando, Beni, Tarija. Para el departamento de Pando, tormentas eléctricas, mínima de 21, una máxima de 31 grados. Para el departamento de Beni, tormentas eléctricas, mínima de 17, máxima de 29. Y para Tarija, muy nublado, mínima de 5, máxima de 16 grados. Tengo excelentes consejos para todos ustedes. Oigan, ¿sabían que nuestra alegría es a prueba de resfriosis? Sí, así es. Sonríe y alivia los molestos síntomas del resfrio común y la gripe. Congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, estornudos con Refrianex. Porque Refrianex está siempre contigo. Refrianex comprimido día y noche y tu resfrio ya fue. El virus no desapareció, así que cuídate y cuida de los tuyos. Si un héroe, no bajes la guardia. Lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejo con el pronóstico extendido. Que tengan lindo día. Permiso. ¡Suscríbete al canal!